¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Roblox. Bien, y hoy estamos en un Tycoon en el cual cada segundo que pasa conseguimos uno más de velocidad. ¿Por qué le llamas Tycoon a absolutamente todo, Nacho? Porque se llama literalmente Tycoon. No sé qué es Tycoon. ¿Qué pasa? Es que literalmente son... Pero es que son Tycoon. ¡Pues parar! Voy súper rápido. Yo voy a 300. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Solo correr! ¡Solo correr! ¡Yo voy más rápido! ¡Talgo! ¡Vas muy rápido! ¡Talgo, Pacri! ¡Rápido y furioso! ¿Por qué vas tan rápido? ¡Ah, porque la gente no ha dado a like! Efectivamente, cada like que deje la gente significa que yo iré muchísimo más rápido y que ellos también llegarán mucho más rápido a completos objetivos y metas en la vida. Por eso tiene que haber mil likes o si no serán unos fracasados. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscribíos también, chicos! ¡Bien! Yo no pongo las normas, a mí no me miréis. Toma, he conseguido un ganar, he conseguido un ganar, ¿eh? ¿Y qué pasa si consigues un ganar? Nada, que pierdes todo y se reinicia. ¡Hay mascotas! Sí, sí, sí que hay, sí, sí. ¿Cuánto valen? Sí que hay, sí. Sí que hay, sí que hay, sí que hay. ¿Cuánto valen? No, sí, bastante, tío. ¿Sí? ¿En serio? Sí, tiene pinta. Luce, luce. Porque te hacen falta tres victorias, ¿sabes? Ah, bueno, pues eso no es nada. No, no es nada. Si no fuera por un motivo, por una cosa en particular, Pangri. Ah, que empieza desde cero. Claro. Oye, me parece demasiado, ¿no? A mí me parece una falta de respeto. No te voy a mentir. ¿Por qué? Ay, que lentito voy al principio. Ay, 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 ay. Vale. Ay, que ya voy pillando velocidad, ¿eh? Vale, chicos. Ay, que ya voy pillando velocidad. Ya voy, ya voy, ya voy. Claro, solo tienes que ganar tres veces y a partir de ahí ya estás chetao. Hasta luego, Lías. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Querías, ¿estás bien? No, estoy intentando correr. Pero yo corro más que tú. Porque hay veces que me da más seis de velocidad por segundo. Porque agarra esos cohetes del suelo. Hay cohetes en el suelo. Y hay cohetes rojos en el suelo que puedes pisar y te dan velocidad. No, pero mira, Nacho, fíjate, te pone más tres, más seis, más tres, más seis, ¿no? Sí, más tres, más seis, irá cambiándose. Yo que sé, irá... A mí no me sale ni un solo cohete de esos que dices. Que sí que aparece el dibujo de un cohete en pantalla. Te juro que a mí no me sale ni uno. Mi loco, que sí que tienen que aparecer. Bueno, pues llevo aquí un buen rato y no me ha salido. Sigue sin salir. A Panky le aparece, pero... ¿Qué? Pero que aparecen en el spawn. A mí no me ha salido tampoco en el spawn. ¿Cómo que no? Sí. ¿Qué decías en la carrera? Pero se ven literalmente, Panky. No sé, tío. Yo me fijo muy poco en esas cosas. Panky, ¿aríos qué ha hecho? Ah, ¿verdad? Sí que hay que cohetes, es verdad. Literalmente, mi colega el menos esquizofrénico del grupo. Pues nada, sigo para adelante. Voy a 300 kilómetros per hour. ¿En serio? Sí, tío. ¿Sabes a cuánto voy? A 74.000. 400. Lento. A 237. Mira, te voy a pasar, te voy a pasar, Elías. Pues yo no estoy ni corriendo. Ha quedado fatal, tío. ¿Y dónde estabas? Ha quedado muy mal, tío. No, reconociendo los cohetes estos que me has dicho. ¿Qué hago con estos cohetes? Nada, eso te da velocidad. Ha quedado muy mal, eh. Ah, tío, ya está, vale, ya está. Chupa al pico. Yo me retiraba ya. ¿Chupa al pico? ¿Qué es ese tipo de insulto, tío? Aprende un poco a insultar. Di, no sé. Pero es que se dice en Chile. Vale, hay una mascota legendaria, chicos. Hay un 1% de chances. Voy a comprarlo. Vale. A ver. Me ha tocado un perro común. No. Pero un perro común es muy bonito. Me da uno de velocidad extra. ¿De qué rata es el perro común? ¿Cómo es que he pringado para mí? A ver, voy a ver qué me va a tocar a mí. ¿De qué rata es el perro? No sé, raza perro. ¿Qué sé? Snouther, quizá. Sí, bueno, Dios será, ¿no? Dios mediante, ¿no? A ver, ¿qué me ha tocado? A ver. Me ha tocado lo mismo. ¿Dónde se compra? En el huevo. Me gustan los huevos. A mí también me gustan los huevos. A ver, voy a comprar uno. Oye, pero claro, esto solo consiste en correr, ¿no? Comprar. ¡Oh, me ha tocado un conejo! Esto solo consiste en correr, chicos. Me da más 4 de velocidad el conejo. ¿En serio? Sí. Tío, qué suerte tienes, Elías. Sí, es un conejo... Eres un afortunado, tío. Sí. ¿Cómo lo haces? Pues mira, en el huevo le das a comprar y te sale un conejo, un bunny. Pero yo lo hice y me tocó un perro. Ah, porque tú le has comprado el del dog. No. Pues me gasto Robux. ¿Qué te ha tocado? Pues me gasto Robux. Ahí voy. ¿Qué te ha tocado? A mí, a mí las narices me ha tocado. No puedo comprar nada, tío. Es que solo tengo un win, tío. ¡Solo tengo un win, hermano! Hay que hacer 5 wins y nos podemos ir al mundo caramelo. ¡Hola! ¿Qué dices? Sí. Al Candy World. Sí, pero al mundo caramelo... ¡Me lo voy! Pero al mundo caramelo llevo... Ya tengo... Pero escúchame, pero escúchame. ¿Cómo que a 650? Que sí. Pues que voy a 650. Pues que como que voy por la mitad ya de la carrera. Pero, bro, ¿tanto corre? No lo sé, no lo sé. Estoy... O sea, estoy llegando ya, sí. Mira, llego en 3... 2... 1... Llegué. Yo estoy aquí en la mitad. No lo entiendo. ¿Por qué a él le toca eso y a nosotros nos toca esta basura, pan gris? Bueno, ya estoy haciendo más 6 por segundo. Bueno, yo más 6 por segundo, más 6 por segundo, más 6 por segundo, más 6 por segundo. ¿Pero dónde sale eso de más 6? Arriba a la izquierda, arriba, encima del zapatito. Arriba el zapatito. Ah, más 6 por... Más 15. ¿What? ¿Por qué me ha salido más 15 por segundo? Hombre, claro, porque tienes el conejo. Claro. ¿Y si el conejo da 4? Ya, pero se suma, se stackea, se multiplica, hace cosas de ese palo, ¿sabes? Es nuestro, como es 1 por 1. Claro. Pero yo únicamente me conformo con conseguir una segunda mascota. Yo sé que en cuanto la tenga ya mi suerte va a cambiar. ¿Cuántas podemos tener? 3, ¿no? Efectivamente, 3 de máximo. Lo que yo ahora que me gato... ¿Aquí tiene que haber alguna forma de saltar? No, hay un mono invisible que me prohíbe pasar. ¿Hay algún gato? ¿Se puede conseguir un gato? Puede ser. ¿Por qué quieres un gato? Para llevarlo. ¿Por qué? Porque un gato puede llegar a correr mucho. Eso es verdad, ¿eh? Yo tengo gatos y corren mucho. Además, el gato hace así... ¡Wow! Les llevo sin dar de comer a los gatos creo que un mes, ¿eh? Bueno, aguantan hasta 6. Últimamente no los escucho maullar. Acabo de ver a alguien salir como un cohete. Claro. Pero no eras tú, era otro, ¿eh? Era otro que fue muy rápido. Sí, yo estoy aquí. Creo que fue Ejona. Como un cohete. Mira, mira, mira cómo salgo, Nacho. ¿Estás? Estoy ya por la mitad. Vas a salir muy rápido, ¿eh? A ver si me alcanzas, crack. A ver si me alcanzas, crack. ¿Te alcanza, te alcanza? No, no te alcanza. No, yo creo que no. Pero es que aquí no pone dónde está cada uno, ¿no? Voy a llegar a la meta. Voy a llegar a la meta. No pone no. Voy a llegar a la meta. Llego a la meta, no me alcanzas. Manco, 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 manco. Puedo, pido, 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 pido. Acabo de superar la mitad. Llegué, ya está. Llegué. Venga. Tontito. Tequi, 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 tequi. Voy a abrir mi foto. Yo también, sí. Voy a abrir. A ver qué me toca, ¿eh? A ver qué me toca, Pangri. Ahí voy. Hay un gato, ¿eh? Hay un gato. ¡Toma! ¡Otro perro! Ay, pero ¿cuántas victorias tengo? Ah, puedo comprar ya otro, ¿no? Sí, genial. ¿Hay un gato de verdad? Sí, hay un gato. Es el segundo. A ver. Tiro el gato, porfa. Pero me ha tocado el perro, tío, otra vez. ¡El gato! ¡El gato! ¿En serio? Sí. Pero ¿por qué alguien no toca lo que busca? Pero eso no está tanto de velocidad. Ya, bueno. Pangri. Quiero una novia. No creo que eso funcione así, ¿eh, Pangri? Sí, lo tienes que pedir. Es que, claro, si tú estabas pensando en el perro, pues te sale el perro, obviamente. ¿Y si pienso en la novia? ¡Me ha tocado un panda! No, ojalá. ¿En serio? El panda es el legendario. No, me ha tocado el perro. No, el legendario es uno de color naranjita. ¿Y qué es? Un zorrito, quizá. ¡Ah, no! ¡Me ha tocado el oso! ¡Ah! ¿Y el oso cuánto te da? Más tres. Toma. Bueno, yo gano más nueve por segundo. Más tres, más nueve, más tres, más nueve. Yo más tres, más seis, más quince. ¡Vamos! Más veintiuno gano yo. No me gusta este juego, ¿eh? No me gusta tener mala suerte, chicos. No es entretenido tener mala suerte. Te salen cosas legendarias, crack. Pero ahora no. Adiós, Nacho. ¿Cómo que haces, Nacho? Pues si tanto que te acabo de atropellar. ¿Pero de qué vas? Pues de VitorCast, tío. ¿Qué, te crees rápido? No, pero furioso sí. ¿Te crees rápido? Mira, pues yo voy a intentar conseguir una última mascota, ¿vale? Y ya... Hay tres, ¿no? Sí, claro. No, no va a ser el perro. Va a ser el legendario. ¿Pero llevas dos perros ahora? Sí, llevo dos perretes. Qué bonito. ¿Lo has visto? Soy el señor de los perros. Está el señor de la noche y está el señor de los perros. Ahí voy. Venga, chicos, sigo corriendo. Sigo corriendo. Vale, pues nada, tío. Chao. Chao. Bien, no, Elías. Bien, ¿te sientes bien? Vale, bambino. Sí, bastante. Te sientes... No sé correr tan rápido, pero... ¿Me puedes dar una mascota? ¿Te la puedo dar? No lo sé. ¿Puedes? No lo sé. No lo sé. ¿Me das? Vale. ¿Me lo vas a dar? Prueba de su helado. ¿Qué dices de prueba de su helado? Pues que te he ofrecido mi helado. Es eso, lo típico que se ponen entre asteriscos. Como que es una acción. Sí, vamos, como me estás intentando hacer roleplay. Sí, eso. Pero que te crees que estamos en Fusur Daddy. Sí, eso. ¿Pero qué dices, William? ¿Qué dices? No sé, tío. Te digo que te crees que estamos en Fusur Daddy por el roleplay. ¿Pero qué dices, William? ¿Quién es William? ¿Cómo hay quien es William? Es literalmente tu personaje. ¿No? Espera, tienda de artículos, que se pueden comprar cosas. ¿Me acaba de ignorar? Sí. ¿Pero por qué me ignoran? Es que no sé de qué me hablas, entonces no puedo contestarte. Bueno, me voy a comprar ya. ¿Para qué sirve comprar una hamburguesa, por ejemplo? Pero tengo pinta de saberlo. Pues sí, porque te gustan mucho las hamburguesas a ti. Me gustan las hamburguesas, pero ¿por qué deberías saber por qué puedes comprar hamburguesas en un Tycoon? Es que no entiendo, dímelo. Alguien que lo compre, ¿quién se la juega? Elías, que corre mucho, gana más dinero. Tienda de artículos, pero ¿pondrá para qué es o algo? Vale, chicos, voy a comprar la mascota, ¿eh? Venga, dale. Ahí voy. Eh, 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 eh. 1% de posibilidad, no me enteré, no me enteré por ciento de fe por el panda. El panda es el legendario, Pancry. ¿El panda es el legendario? ¿Te ha tocado? No. Vale, me va a tocar a mí. Eh, 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 eh. ¡Vámonos! ¿Otro perro? Un gato. Ah, mira. Vale. Mira, Nacho, voy a comprar yo. ¿Cuál quieres que me toque? El legendario. ¿El legendario qué es? El panda. El panda. Vamos a por ese panda. Un 1% de chance y... No, me tocó un perro. Venga, puntito, tira, pa' tu casa. Ahora abro yo, ahora abro yo. Vale, Pancry, abre, ¿qué te toca? Un perro. Bueno. En resumen, que nos hubiera salido mucho más rentable, ¿no? Eh, creo yo, pillar la mejora para pasar al siguiente mapa, ¿no? Sí, es lo que vamos a hacer. Pero claro, sería más largo todavía. No, eso que vamos a hacer, no. Eso que haríamos si fuéramos a continuar, ¿no? Porque realmente esto, no sé, no me parece ético, no me parece justo, ¿no? Corre tan poco que se gane tan poco. ¡Estás enfadado, Nacho, porque... No, tío, pero es que no podemos estar aquí media hora, tío. Tampoco, ¿no? Sí, es verdad. Tampoco a muchos perros. Te recuerdo que aquí cada uno tiene cosas que hacer luego, ¿no? Es verdad. Yo, por ejemplo, tengo que sacar a mi... Sí, yo tengo que sacar a mi perra. Guau. ¿Y tú, Pancry, qué tienes que hacer? Yo no. ¿Pero a cuál de los dos que tienes ahí de mascota? ¿Eh, qué? Solo tengo una perra. No, me refiero a que como te han tocado dos perros. No lo pillo. En el juego. No sé de qué me estás hablando. En fin, pues nada. Chicos y chicas, ya sabéis, reventad el botón de los likes, ¿vale? Suscribíos. Vale. Y comentad la palabra... ¿Cuál era la palabra? Ninguna, no hemos dicho nada. Hay que decir alguna, ¿no? Si llegan hasta aquí, alguna... No, no, no. Yo creo que pueden decir holográfico. Por ejemplo, ¿no? O perro. Perro. Sí, que comenten perro si llegaron a esta parte del vídeo. Sí, está bien. Pues nada, chicos. Bueno, no nos vamos a despedir siquiera, porque nadie llega hasta el final del vídeo, así que... Directamente, ahora podemos saber cualquier cosa y en algún momento dado haría un corte aleatorio. Me da pena. ¿Por qué te da pena? No sé. Porque es tan real. Ah, ah, en algún momento yo ya lo estaré grabando. ¿En qué momento será? Ah, ah, ah. Entonces, deja de grabar otro real. A ver quién es el que más corre. Sí. Sí. Sí.